Hoy vamos a sacar de la caja este QNAP TS1273AURP, un servidor NAS con AMD Ryzen V1500B. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cloudea.com en el cual sacamos de la caja este servidor NAS de 12 bahías con procesador AMD Ryzen 1500B, 8 GB y con unas características bastante interesantes si lo quieres meter dentro de un armario rack de reducidas dimensiones. En el frontal del QNAP TS1273AURP encontramos un total de 12 bahías con botón de encendido, LED de operación y por supuesto sus bandejas fabricadas en metal con los orificios necesarios para discos de 3,5 pulgadas y memorias SSD de 2,5 pulgadas o también discos mecánicos las cuales ya que están fabricadas en metal y cuentan con todos los orificios necesarios para la refrigeración van a hacer que nuestros discos estén mucho más frescos y trabajen durante muchísimo más tiempo. En el lateral encontramos los anclajes para los raíles y también los orificios para los tornillos de instalación y en la parte trasera vamos a encontrar su doble fuente de alimentación de 300 vatios que van a generar un consumo máximo de 79 vatios en plena operación y tan solo 43,6 en stand-by. Estas fuentes de alimentación se pueden extraer en caliente, son 80 plus gold y nos permiten trabajar en una especie de alta disponibilidad si disponemos de dos redes eléctricas separadas o contamos con un SAI para cada una de las redes. Por supuesto contamos también con dos ventiladores de grandes dimensiones que van a refrigerar todo el conjunto con un nivel sonoro relativamente bajo ya que están controlados en velocidad por el procesador. Doble puerto RJ45 de 2,5 gigabits que nos permite un volumen de datos máximo de 5 gigabits si hacemos un portbounding y por supuesto tenemos cuatro puertos USB de los cuales son 2,3.2 y 2,3.1 presentados en tipo A y tipo C. También contamos con dos puertos PCI Express 3x4 que nos van a permitir conectar tarjetas de expansión ya sean para mayor almacenamiento en caché o incluso para añadir nuevas conexiones de red incluso de 10 gigabits. En el interior del TS1273AURP encontramos un módulo de memoria RAM de 8 gigas en este caso en un único zócalo de los cuales podemos ampliar hasta un total de 64 gigas DDR4 incluso optar por RAM SC ya que nuestro procesador AMD Ryzen V1500B de 4 núcleos y 8 hilos a 2,2 gigahercios es totalmente compatible con memoria RAM SC. En cuanto a conexiones contamos con las conexiones para los ventiladores controlados en velocidad por el CPU ya que son conexiones de 4 pines. También contamos con nuestro PCI Express generación 3x8 el cual se divide en dos conexiones PCI Express 3x4 para poder conectar directamente tarjetas de ampliación como hemos dicho anteriormente. Y como veis contamos con un servidor NAS compacto que tiene una profundidad muy pequeña para instalar en armarios rack que necesiten pequeñas dimensiones y por supuesto un servidor NAS con un procesador de alta calidad AMD Ryzen V1500B que nos va a permitir realizar trabajos de transferencias de archivos, pequeña virtualización o incluso virtualizar pequeños contenedores con Docker y además vamos a poder ampliar su memoria RAM hasta un total de 64 gigas. Si tenemos en cuenta que cuenta con dos conexiones de 2,5 gigabits y que además podemos ampliarlo hasta 10 gigabits es un servidor NAS que para pequeñas o medianas empresas va a trabajar perfectamente en entornos en los cuales necesitemos acceder a gran cantidad de datos desde un total de 20-30 usuarios incluso más si son archivos pequeños y no tenemos gran concurrencia. Así que si os ha gustado este servidor NAS no olvidéis que lo podéis encontrar en cloudea.com